Damos las gracias a quienes están colaborando con la realización de esta Semana Manzanina 2019. Instituciones, organizaciones y autoridades públicas, comercio y vecinos. Bodega San Fermín, de los locales 438 y 439 en la Vega Lo Valledor de Santiago. Ofrece tomates y pepinos, frutas de arica, limache y ovalle. ¡Qué ricas son las frutas en Bodega San Fermín! Que hace posible la Semana Manzanina 2019. Diecinueve, establecimientos La Espiga de Oro. Ofrece panadería, supermercado, bebidas alcohólicas, abarrotes, fuente de soda y restaurante. Establecimientos La Espiga de Oro. Se ubica en la población El Manzano, frente a la multicancha. Y en panadería, le ofrecemos pancito calentito todos los días del año, con reparto para todo el sector norte de San Vicente. Establecimientos La Espiga de Oro, de nuestra vecina María Elena Miranda. Ferretería Centro Tokiwa, de todo para todos. Le ofrece todo para la construcción, a precios competitivos, herramientas eléctricas, cemento bio-bio, focos solares, pinturas, maderas, perfiles, ámbulos, gas, fittería, fitting, línea blanca, electrodomésticos, lubricantes, accesorios y equipos. Con reparto al sector norte de San Vicente de Tahuatahua. A Centro Tokiwa lo puede llamar al 72 25 78 514 o al 569 63 71 05 07. O nos puede ubicar facebook.com como Centro Tokiwa. O escríbanos al correo contacto arroba centrotokiwa.cl. Edison Toro Rojas, consejero regional, siempre junto al pueblo. Edison Toro Rojas, apoyando a las comunidades y las juntas de vecinos de la región del Libertador Bernardo Gingis y Riquelme. Los mejores productos para el pan de cada día y pastelería los tiene Bercor. Búsquenos en www.bercor.cl y como Bercor Chile en facebook.com y en twitter. Bercor presente en la semana manzanina 2019. Levaduras Coyico S.A. En las mejores manos. Está cada día en la mesa de su hogar. De Valdivia para todo Chile. Panadería y pastelería de Levaduras Coyico. Mini Market Juan Quiño le ofrece abarrotes, carnicería, botillería, bazar, lácteos, licores, librería, cigarros, escinas, perfumería. Nos ubica en Avería Principal El Manzano 61A San Vicente de Tahuataua. También nos puede ubicar en facebook.com como Mini Market Juan Quiño. Presente en la semana manzanina 2019. La mejor línea para su hogar o empresa la tiene Antonio Ureta. Ferretería F y C le inspira a usted maestro constructor frente la plaza Bernardo Giggis del Manzano. Ferretería F y C está con la semana manzanina 2019. Damos las gracias también a nuestro socio cooperador Raúl Valencia Fuenzalida. Y damos las gracias también a Transportes Escabilla para viajes especiales como también Transporte Escolar. Para su reserva llámenos más 569-56-28-7262. Viaje por todo Chile con Transportes Escabilla. Molino Linderos desde 1900 en la mesa de nuestras vidas. Molino Linderos S.A. en la comuna de Wynn. Colaborando con la semana manzanina 2019. Mini Market El Nogal de El Manzano número 8. Ofrece abarrotes, bebidas y licores. Un gran surtido en alimentos para mascotas. Productos congelados. Pancito calentito para su mesa. Y pronto, restaurante. Al Mini Market El Nogal lo puede llamar para sus pedidos al 72-266-8177. Y también ubicar en Facebook.com como Mini Market El Nogal. Mini Market El Nogal de nuestro amigo Rooney Oliva. Guido Carreño, el concejal sanbicentano que siempre está junto al pueblo. Guido Carreño, siempre apoyando a las instituciones. Guido Carreño, el concejal amigo. Ahí estuvieron quienes están respaldando la realización de esta gran semana manzanina año 2019. 19 Y como tú me acaricien. Como tú me acaricien. Como tú hay en esta vida. Como tú. Nadie como tú. Haya, 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 haya. Vale rita a ti. Rita. Te subo mi vida. Yo tengo una puñerita. Yo tengo una puñerita. Que se pasa de Cholita Pero se pasa de Cholita Ella siempre va a mirar Ella siempre va a mirar Para ver a su hermanita Yo la paso bien mal Yo la paso bien mal Le hago por un miradita Yo la paso bien mal Yo me llamo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos hoy aquí en la noche de cierre de nuestra Semana Manzanina con el gran baile con nuestra reina ya pasada del año pasado, del año 2018. Entonces, Fran, cuéntanos qué se sintió entregar la corona esta noche, cómo se sintió el sentimiento que tuviste. Ay, sí, como al principio era como súper normal, pero como que igual era medio como nerviosa, así como, a ver, porque ellas como están pasando por lo mismo que pasé yo el año pasado. Entonces igual era como bonito, como volver a vivir eso y sí, igual era bonito. Bueno, ¿y qué le quieres decir a la reina actual, a la que acaba de ser coronada ahora en este momento? Nada, que disfrute, que de verdad es un recuerdo como súper bonito. Entonces eso, que la pase bien y que el próximo año les vuelva a tocar lo mismo que me toca a mí, que fue entregar la corona y que llegue a alguien más a recibirla. Bueno, y también, ¿cómo sentiste esta Semana Manzanina? Fue súper bien, fue súper bien, o sea, como que las mismas candidatas promocionaban harto las actividades y se movieron a la hora de, como, que todos participaran. Fue como una semana súper recreativa y que la misma gente que vive acá lo pase bien porque son instancias que no están siempre. Entonces, fue bonito y ojalá siga siendo así, pues. Bueno, y unas palabras de despedida para tu reinado, ex-reinado ya en la Semana Manzanina. Ay, no sé. Igual va a ser un bonito recuerdo, que más adelante voy a poder decir hoy, como que todavía tengo la corona y eso. Bueno, muchas gracias, Fran, y aquí despedimos entonces el reinado 2018. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! Encontramos con la flamante ganadora del reinado de esta Semana Manzanina 2019. Cuéntenos, señora Iaquelin, ¿cómo se sintió con este premio que le dio la gente? ¿Y que se ganó usted también con tanto esfuerzo trabajando todo un mes? No, me sentí pero feliz, feliz de haber sido reina. Nunca pensé que iba a ser reina. Trabajé por un objetivo, pero bueno, gracias a Dios fui reina. ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cómo? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene ahora? ¿Cómo es la coronación? No sé, vos. ¿Emocionada? Sí, emocionada, contenta, feliz. Muy bueno. ¿Y a quién le gustaría agradecer? Agradecerle a toda la gente, sí. Porque toda la gente se portó un 7 conmigo, la gente de aquí de Almanzano. Se portó, pero bien, bien, bien. No tengo palabras para decir. Bueno, y reiteramos las felicitaciones de entonces. Esperamos que todo el esfuerzo que tuvo haya valido la pena. Y ahora a disfrutar la fiesta que es lo que queda. Sí, gracias. Bueno, y ahora nos encontramos con Constanza Magaña, el segundo lugar de esta noche. Constanza, nos cuéntanos cómo viste la experiencia de ser candidata reina de esta semana a Manzanina. La encontré excelente, pues, la raja, la pasamos súper bien, con el apoyo de mi familia, de todos ustedes, la organización, la junta, todo muy precioso. Y cuéntanos, ¿te gustaría agradecer a alguien de la gente que te apoyó y trabajó contigo durante todo este tiempo? A mis padres, hay varios aquí que no están, pero se lo agradezco mucho de corazón. Que fue a don Guillermo Boló y varias personas más. ¿Qué tal la tía Rosita y todo? Bueno, entonces, ¿con qué sentimientos quedan luego de esta noche? Mucha, con la mayor felicidad, porque aunque haya perdido, o sea, no perdí, en segundo lugar, fue algo muy lindo. Una experiencia. Sí. Bueno, entonces, agradeciendo así a toda la gente, a disfrutar ahora de lo que queda de este cierre de la semana a Manzanina, entonces, con nosotros. Claro, a terminar de disfrutar de este gran baile, pasémoslo bien y hasta el amanecer. Muy bien dicho. Estamos con el organizador de esta gran semana, Manzanina, José, hoy en la noche de cierre. Y quiero que nos comentes cuáles son los sentimientos que quedan luego de esta gran semana. Hola, Daniela, buenas noches. Bueno, a mí me deja una satisfacción enorme de haber logrado nuestro objetivo, como lo habíamos planteado a principios de temporada, de que íbamos a hacer nuevamente nuestra tercera versión de la semana Manzanina año 2019. Esto ha significado que nosotros podemos hacer cosas. El sentido, digamos, de esto era unir el pueblo, que buena vibra, y eso lo hemos logrado. Ahora, tú ves que con Rubén estuvimos viendo el tema y nos resultó a la perfección. Por eso quiero que Rubén dale las gracias al equipo que tenemos en el trabajo, que eres tú, Rubén, que hemos logrado un gran objetivo en esta nueva versión de la semana Manzanina 2019. Bueno, Rubén, hoy cerramos la gran semana Manzanina y quiero que me comentes cuáles son los sentimientos que quedan luego de toda la actividad realizada en la semana. Bueno, la satisfacción de estar con la gente, de hacerlo con y para la gente de esta Tierra Santa, aquí en Manzanina, querido, agradecer la participación, el apoyo, y bueno, aquí vamos a estar el próximo año, si Dios quiere, para seguir dándole y trayéndole alegría a la gente de aquí en mi pueblo del Manzanina, querido. Aprovecho y mando un saludo a todos los que nos ven desde afuera, en especial a mi familia, allá en México, a mi amigo el mono que está en España, al Rivemar y a todos los que nos apoyan desde afuera, en las transmisiones, siguiéndola y un abrazo, y aquí estamos y los recordamos siempre. Bueno, y de esta forma, aquí con los organizadores, esta gran semana Manzanina, cerramos hoy, la gran semana Manzanina, y gracias a la gente que cooperó, que vino todos los días a cooperarnos, a ayudarnos, y así, de esta forma, cerramos, les damos la gracia a todos, y esperamos que la próxima semana Manzanina, del 2020, sea mucho mejor. Así que un saludo a todos, y así terminamos esta gran semana Manzanina. ¡Vamos! ¡Logramos nuestro objetivo! Damos las gracias a quienes están colaborando con la realización de esta semana Manzanina 2019, instituciones, organizaciones y autoridades públicas, comercio y vecinos. Bodega San Fermín, de los locales 438 y 439, en la Vega Lo Valledor de Santiago. Ofrece tomates y pepinos, frutas de arica, limache y ovalle. ¡Mmm! ¡Qué ricas son las frutas! En Bodega San Fermín, que hace posible la semana Manzanina 2019. Diecinueve, establecimientos La Espiga de Oro, ofrece panadería, supermercado, bebidas alcohólicas, abarrotes, fuente de soda y restaurante. Establecimientos La Espiga de Oro, se ubica en la población El Manzano, frente a la multicancha. ¡Ah! Y en panadería, le ofrecemos pancito calentito todos los días del año, con reparto para todo el sector norte de San Vicente. Establecimientos La Espiga de Oro, de nuestra vecina María Elena Miranda. Ferretería Centro Tokiwa, de todo para todos. Le ofrece todo para la construcción, a precios competitivos, herramientas eléctricas, cemento bio-bio, focos solares, pinturas, maderas, perfiles, ámbulos, gas, fittería, fitting, línea blanca, electrodomésticos, lubricantes, accesorios y equipos. Con reparto al sector norte de San Vicente de Tahuatahua. A Centro Tokiwa lo puede llamar al 72 25 78 514 o al más 569 63 71 05 07. O nos puede ubicar facebook.com como Centro Tokiwa. O escríbanos al correo contacto arroba centrotokiwa.cl Edison Toro Rojas, consejero regional, siempre junto al pueblo. Edison Toro Rojas, apoyando a las comunidades y las juntas de vecinos de la región del Libertador, Bernardo Gengis y Riquelme. Los mejores productos para el pan de cada día y pastelería los tiene Bercor. Búsquenos en www.bercor.cl y como Bercor Chile en facebook.com y en twitter. Bercor presente en la semana manzanina 2019. Levaduras Coyico S.A. En las mejores manos. Está cada día en la mesa de su hogar. De Valdivia para todo Chile. Panadería y pastelería de Levaduras Coyico. Mini Market Juan Quiño. Le ofrece abarrotes, carnicería, botillería, bazar, lácteos, licores, librería, cigarros, asinas, perfumería. Nos ubica en Avería Principal El Manzano 61A San Vicente de Tahuatahua. También nos puede ubicar en facebook.com como Mini Market Juan Quiño. Presente en la semana manzanina 2019. La mejor línea para su hogar o empresa la tiene Antonio Ureta. Ferretería F y C. Le inspira a usted maestro constructor frente a la plaza Bernardo Giggis del Manzano. Ferretería F y C. Está con la semana manzanina 2019. Damos las gracias también a nuestro socio cooperador. Raúl Valencia fue en salida. Y damos las gracias también a Transportes Escabilla para viajes especiales como también Transporte Escolar. Para su reserva llámenos más 569 56 28 72 62. Viaje por todo Chile con Transportes Escabilla. Molino Linderos desde 1900 en la mesa de nuestras vidas. Molinos Linderos S.A. en la comuna de Wynn. Colaborando con la semana manzanina 2019. Mini Market El Nogal de El Manzano número 8. Ofrece abarrotes, bebidas y licores. Un gran surtido en alimentos para mascotas. Productos congelados. Pancito calentito para su mesa. Y pronto, restaurante. Al Mini Market El Nogal lo puede llamar para sus pedidos al 72 266 81 77. Y también ubicar en Facebook.com como Mini Market El Nogal. Mini Market El Nogal de nuestro amigo Rooney Oliva. Guido Carreño, el concejal sanbicentano que siempre está junto al pueblo. Guido Carreño, siempre apoyando a las instituciones. Guido Carreño, el concejal amigo. Ahí estuvieron quienes están respaldando la realización de esta gran semana manzanina año 2019. Como tú me acaricié, como tú me acarices, como tú hay en esta vida, como tú, nadie como tú, como tú. Como tú. Gracias por ver el video.